Sí, güey, te traigo ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Ahí está Está el primer Mira, mira Mira, aquí está el sol, está fácil Mira, con tu hijo ¿Cuánto? ¿Y qué tenías, güey? A mí no Está bueno ¿Está grande, güey? Pelealo, pelealo, pelealo Pelealo, pelealo, pelealo Esa cañita estaba va a ver No mames, que ahí te llevas la caña, güey ¿Tiene la lámpara, güey? Trae la lámpara, güey ¿Está grande, güey? Sí, güey, sí, güey Sí, güey, sí, güey ¿Alumbra acá, güey? ¿Dónde está, güey? Es un flag, güey Es un flag, es un flag, canote Es un flag, es un flag No mames, güey Verga, güey No mames, güey Está bien grande, güey Aguas, güey, no te vaya a ir, güey Ya vamos a ver la red No mames, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ah, no mames, güey Mira No mames No mames, güey No mames, güey Aguas, güey, aguas, aguas, aguas No te vas a pegar con el gancho Aguas, aguas, aguas No mames Acá se llevaba la pinche cañita, güey Y se querían ir, güey No mames, güey Aguas, 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 aguas Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas Y estos sí son padres No mames No mames Tengo un perfeño Se los van a llevar a este lugar De esta fijarte, Jaime No mames ¿Esta es una foto, no? Aguas, aguas No, esta era, compa Aguas, aguas a ver aquí está listo y dale wey si? ¿Sí? ¿Filtraís? Otra vez casi... La pinta ya lo dobló, güey. ¿Voy bien? Sí. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Baje, baje. Baje, baje. Baje, baje. A ver, trae, güey, te lo agarro. Sácalo, güey. ¿Y si lo aguanta sacar así, no, güey? Sí, güey. Espérame, espérame. Sácalo, güey. No, güey. Se cayó. ¿Sabes lo que cayó? Con el vino, ¿no? Se cayó en el meracho de arriba. Vename. No, güey. ¿Estás quejadas? Sí, no, sí. Porque te da miedo. Porque está el loco, ¿verdad?